...de hace una hora y media, dos horas aproximadamente, y fuertes rachas de viento. De acuerdo al pronóstico o a lo dicho por Protección Civil, fue un evento, la verdad, sorpresivo, que todos pudimos captar, que venía toda la nubería de la parte alta de la sierra, y que inmediatamente al llegar a la ciudad y a diferentes comunidades, fue cuando empezamos a darnos cuenta de la información. Incluso tenemos un video donde está el granizo cayendo de manera pertinaz, y que nos hicieron favor de facilitarnos. Vamos a tener un recuento con entrevistas de personas que resultaron afectadas en sus viviendas en el Súchil, en Rancho Alegre del Llano, ahí cerca del Coajilote, y ahorita nos acaban de pasar fotografías de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Andanac, de la colonia Las Tunas, que el techo de la Plaza Cívica o de la Cancha también se vino abajo. Esto nos lo hicieron llegar la planta docente de esta institución educativa. Y a decir de lo comentado por el director de Protección Civil, Francisco Lira Soto, en este recorrido que llevaron a cabo, este es en la localidad de El Súchil, donde pues esta vivienda, las láminas de asbesto y de cartón, esta vivienda construida con madera, las paredes de madera, pues así resultaron afectadas, artículos de primera necesidad, fueron dañados por la lluvia. El testimonio de estas personas que estaban de manera tranquila en sus viviendas, cuando de repente se vino sorpresiva. Señora, ¿qué fue lo que pasó aquí en su casa? Pues el aire pues entró de lleno, pues así. Yo cuando empecé a sentir que estaba cayendo el techo, pues yo me fui a refugiar allá a un bañito que tenemos con los. Allá me la pasé durante el viento. Ya cuando calmó tantito ya me vine a remover las cosas, que no se siguieran mojando porque se nos mojó todo. ¿Fue el puro viento o fue...? Con lluvia. Ajá, y granizo, también granizo cayó. Sí, este, ¿fue parte de la casa, verdad? Sí, pues casi la mitad de la casa. Nomás que ahorita los vecinos nos ayudaron apretándonos láminas para cubrir las partes rotas. ¿Y qué fue lo que se les dañó? ¿Camas? Camas, sí, todo se nos mojó. Mire, este, empezamos desde hace rato porque pues estuvo muy fuerte la lluvia, el viento, y nos soportaron esta casa que quedó casi la mitad sin techo. Este, nos han seguido ahorita reportando. Ya tenemos el apoyo de Protección Civil que nos está echando a la mano también. Estamos haciendo un recorrido. Y sí, la verdad, sí hay varias casas que están, este, dañadas. Todavía falta, este, dar otra vuelta para el lado de allá abajo. Viste, hermosa, todo eso nos falta. Entonces, este, pues estamos al pendiente. ¿Cuánto es un aproximado que sepa de...? Pues hasta ahorita llevamos como cuatro, ya, este, que ya hemos visto. Pero, este, nos están reportando que también para acá, para, este, otra colonia de acá, por el Kinder, Rosaura Zapata, también hay otra. Para allá abajo hay un, por la clínica hay un árbol que cayó sobre una casa. Y pues aquí estamos. La Secretaría Municipal ahí atendiendo a los habitantes, recorriendo. Y esto es en el Coajilote, me comentan. Ahí hay un lugar, eso las imágenes así grabaron. En este sitio, me comentan los compañeros, pues como pudieron, los pobladores ahí, ahí cerca del Coajilote, fue esta situación. Árboles caídos en la colonia Vista Hermosa. Estas viviendas donde se comercializan hamacas sobre la carretera federal, ahí entre la entrada de Tenexpa, ahí en el Coajilote, también este señor resultó afectado en su negocio de manera sorpresiva. Como pudo, salió y empezó solito ahí con apoyo de los vecinos. Martín y López, para servirles. ¿Qué le pasó aquí a su negocio? No, pues este, me llegó un aire muy grande y me voló toda la ramada, me ensuciaron todas las hamacas, los sillones se quebraron y... Y así que, pues este, aquí vamos a salir aquí en la... ¿Tiene pérdida? Sí, hubo una pérdida más o menos por aquí, este... ¿En el motor? Sí, hombre. Unos 10 mil pesos por allí. ¿En el material, pues, que vendía? En el material, sí, pues las hamacas se rompieron, los sillones también se quebraron. Sí. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue aire, agua? Venía el aire, el agua de luego y llegó el aire y así que fue el que nos trató mal por aquí. ¿Aquí no cayó granizo? Granizo, no, nada más el aire, pues fue el que... Bueno, la verdad, los que estábamos, digamos, aquí en Tecpan, sí nos pudimos dar cuenta de cómo fue la lluvia, el viento, pero nunca nos dimos cuenta de la magnitud de los daños que, a decir de las autoridades, afortunadamente no hubo problemas, no hubo personas afectadas. Este es en el Llano, Rancho Alegre del Llano, este techo también de esta vivienda que, pues, estaba ahí cerca de la carretera y otras dentro de la misma comunidad, tres o cuatro, resultaron también afectadas. Comentarles también que ahí, más adelante, si vamos en dirección a Puerto Vicente Guerrero, también un anuncio espectacular se vino abajo, pero esto también se pudo grabar ahí en Rancho Alegre del Llano. Repito, hubo caída de árboles, hubo daños en los techos de algunas viviendas, las personas, pues, como pudieron, trataron de refugiarse en un lugar mucho más seguro, porque las láminas sí se alzaban, algunas se las llevó el viento, otras la lluvia y viento, las destrozaron completamente los árboles. Hubo aquí en Tecpan cortes en la energía eléctrica en al menos tres o cuatro ocasiones, y bueno, aquí de por sí, si llueve poquito, se va la luz. Ahora, semejante tormenta, hubo corte, repito, en la energía eléctrica de tres o cuatro ocasiones aquí en nuestra ciudad. Ahí mismo, en Rancho Alegre del Llano, todo esto que usted está viendo, el viento, provocó la caída de este espectacular, un anuncio del gobierno de la República, de la anterior administración, porque aún están los colores, dando cuenta de la conservación de la carretera Acapulco-Siguatarejo, y la base en la que fueron colocados estos anuncios, lo hicieron de una calidad, nos comentaron ahí, muy mala, porque no estaban muy bien sostenidos. Entonces, de esa manera, al tocar este anuncio del viento, pues se vinieron abajo. En ese momento no había tráfico en la carretera. Al llegar Protección Civil, fue que empezaron a colocar los señalamientos, y afortunadamente no hubo daños a personas. Tenemos el reporte de daños en techos de láminas de asbesto y láminas de cinga albanizada. En la comunidad del Súchil, el preliminar tenemos seis casas que les volaron los techos. En la comunidad de Rancho Alegre del Llano, el preliminar igual de seis casas, las cuales sufrieron daños en techos, y caída de árboles sobre las casas y el rompimiento de una pila en una de ellas. Asimismo, en lo que es la carretera federal, adelante de Rancho Alegre del Llano, la caída de un espectacular, tapando la circulación totalmente. Afortunadamente, las personas que pasaban apoyaron para moverlo, y en este momento está Federal de Caminos con una grúa removiendo para dejar el paso al 100%. Es el preliminar que tenemos. Esto fue una lluvia puntual. Es una tormenta local con vientos fuertes, lluvia y acompañada de granizo. ¿Qué reporte tienen va a seguir el tiempo así? Bueno, ya tenemos aproximadamente ocho días, diez días, que hemos estado pasando reportes de lluvias puntuales. Estas son las lluvias puntuales y son los daños que nos ocasionan. Las lluvias puntuales o las tormentas locales, esa es la característica que en un momento y en poco tiempo nos hacen grandes daños. Por lo pronto están, como protección civil, están ayudando. Aquí vemos que están en la casa de la señora que se perdió el techo y también en un momento más el presidente va a hacer un recorrido. Sí, estamos haciendo ahorita la cuantificación de daños de las casas y posterior el presidente municipal hará un recorrido casa por casa. Bien, pues, hay que hacer un comentario también que mis compañeros me están sugiriendo porque se trasladaron, compañero Miguel Mejín y Servando Mejín, en el traslado a esta localidad de Rancho Alegre del Llano se dieron cuenta que por lo menos en el tramo en el 20, la salida de Nusco no había rastros de lluvia. O sea, hubo en zona solamente, se presentó esta pertinaz lluvia con mucho viento y, repito, los daños son materiales. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Además, esto habla de que de alguna u otra manera la gente también ya se previene. Pues, ante este tipo de fenómenos meteorológicos, pues, solamente es buscar un refugio mucho más seguro. De acuerdo a lo dicho con Francisco Lira Soto, pues, se sigue monitoreando el estado del tiempo. Bien, y la siguiente información es precisamente estas imágenes que nos hicieron llegar hace un momento, personal docente de la Escuela Primaria Luis Ronaldo Colosio Murrieta Andanac de las Tunas. Así quedó el techo de la cancha, de su plaza cívica, que no resistió tanta fuerza de agua y tanta fuerza del viento. Lo que les ha costado a esta institución conseguir este techo y ahora así quedó ya vencido completamente la fuerza de la naturaleza. La verdad es impresionante. Y estas son las imágenes que nos acaban de compartir de la caída del granizo. Miren nada más, pues, en los ochentas, principios de los noventa, había un registro también de caída de granizo. Exactamente la fecha, no la recuerdo, pero sí los ochentas aproximadamente. Eso es lo que nos hicieron llegar, gracias a las personas que confían en nosotros y que nos hacen llegar estas imágenes para dar cuenta de la caída de estos pequeños pedacitos de hielo, de granizo, que pues hace pensar, pues, el cambio climático. Aquí no tenemos, pero sí fueron varios los que empezaron a caer y que registró la ciudadanía. Pues esa es la información completa que le presentamos a ustedes, lo que sucedió en un lapso de 30 a 40 minutos de hace unos momentos, con esta lluvia. Después, la calma, el sol, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Vamos.